Ulises Chaides y sus plebes siguen adelante con su prometedora carrera y están que festejan por todo lo alto, pues la revista Billboard publicó la lista de las 10 canciones más sonadas del 2018 en el regional mexicano en Estados Unidos, lista en el cual Ulises ocupa el lugar número 3, gracias al éxito de su tema, ¡Qué bonito es querer! Y en medio de tantos reconocimientos nos encontramos al cantante llegando a la Ciudad de México con un equipaje bastante ligero pero cargado de sueños. No, no, pues prácticamente aquí traigo nomás ropa y guitarra y sombrero por aquel lado. La guitarra no puede faltar. No, 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 para nada, soy mi fiel compañera, primero se me olvida la ropa. Hay quienes nos han comentado que en sus inicios a veces sufren acoso, ¿tú en algún momento sufriste acoso? No, 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 yo creo que a lo mejor malos tratos de que no te pagaran tu trabajo, no valoraran lo que... ¿Y cantar gratis a veces? Sí, sí, claro, en bastantes ocasiones nos decían que vengan por cinco horas a tal lugar y nosotros conseguíamos renta de sonido, rendamos un carro, al momento, a la hora de la hora no nos daban ni para la gasolina, entonces, pero pues son sacrificios, ¿no? Que hoy en día pues tiene su recompensa. Oye, ¿y cómo vas en el amor? Ya, seguramente ya te salieron muchísimas novias aquí en este... Sí, sí, estamos gracias a Dios contentos, ya tengo buen tiempo con mi pareja, entonces, hay contentos, enamoradillos. Oye, pero aquí lo que sobran son las mujeres, ¿no se pone celosa? Pues yo creo que estamos, comprendemos los dos la situación, ¿no? Entonces, estamos un poco maduros en ese tema y pues tratando de sobrellevar pues con calma todo eso. ¿Y tú eres celoso? Yo creo que sí, algo. ¿Ella es más celosa? Los dos ahí somos, tampoco creo que sea algo tan exagerado, pero pues como siempre hay esos celillos. Oye, ¿pero qué va a pasar el día que tengas que hacer un video en el que tengas que besar y así momentos de cachondeo y no le va a gustar a la novia? Yo creo que no es tan necesario eso, ¿no? ¿Y si es necesario, qué vas a hacer? No, no, los que lo hacen, lo hacen por gusto, a mí no me engañen. Pero pues si llegara a pasar algo así, arrancar, yo creo que pues se platica, ¿no? Y se puede llegar a comprender algo así. Gracias, Juan Gabriel, volumen uno. Sí, hombre, seguimos en primer lugar en iTunes, muy contentos, muy sorprendidos por la respuesta.